Bueno a todos, en el vídeo de hoy voy a poner a prueba todos los mitos y leyendas que existen para invocar a las entidades más malignas y conocidas de todo Minecraft Como por ejemplo pueden ser Null, el golem de sangre o incluso el mismísimo Gerona Para esto me he estado informando durante horas y horas por internet de cuáles son los pasos a seguir para poder hacer que aparezcan Así que en el vídeo de hoy los he recopilado absolutamente todos y vamos a seguirlos paso a paso para comprobar si estos mitos son verdaderos o falsos Así que ahora si quieren un reto de 80.000 likes para más vídeos como este, dejadme en los comentarios si vosotros creéis que son verdaderos o falsos Y sin más dilación vamos a por la primera entidad de todas En primer lugar tenemos el golem de sangre, para invocarlo tendremos que crear un mundo con la semilla blood golem Golem de sangre para los que no sepan inglés Nada más entrar lo primero que tendremos que hacer es matar un golem el cual se esté ahogando Para después de eso ir lo más rápido posible al nether y esperar ahí durante 3 horas hasta que la entidad aparezca Después de este tiempo de espera tendremos que volver al mundo normal y en teoría el golem de sangre debería estar esperándonos para acabar con nuestra vida lo más rápido posible Vale ahora vamos a crear el mundo que se llama en inglés blood golem vale así se escribe Y aquí es lo que de verdad importa tenemos que poner blood golem y en teoría si ahora creamos el mundo bebé debería de aparecer en el mundo importante Así que vamos a ello A ver a ver tengo miedo a este pienso que tiene que ser mentiras es totalmente imposible no Vale y en teoría efectivamente según dice la profecía aparecemos en medio de una aldea Me va a llevar el trigo y ya no me hago el pan pues cuando pueda cuando el momento lo merite pero ahora importancia a lo importante Lo primero de todo es matar a este iron golem aunque creo que voy a necesitar un bloque de sand para no morirme A ver en teoría debería de matarlo por ahí alante de mi que hay una pirámide pero vamos a ir al grano pues porque en esta vida hay que ser rápido O sea hay que ir al grano hay que ir al importante Vale y ahí está ahora simplemente me llevo todo el hierro pertinente y necesario y ahora si a pasarnos minecraft A ver lo primero va a ser conseguir madera después conseguir hierro nos dejemos rápido el portal y a esperar las 3 horas Ay su madre la madera está bien lejos Vale y con esta madera me voy a hacer rápido así con la que se crafteo unos cuantos palos Me voy a hacer un pico y me voy a ir instantáneo para la mina para poder llegar lo más rápido posible a la nether Así que llévate esto y ahora es momento de encontrar una maldita mina así que a la mina que voy A ver ok supongo que una cueva como esta me sirve y ahora si debo de ir lo más rápido posible a conseguir el hierro y un lava lake a ser posible Estas dos cuevas son lo más importante ahora mismo así que rápido 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 Y ahí vale Su madre Bueno perdí el lava lake igual ya había terminado así que no importa Así que ahora si ya estoy prácticamente listo simplemente me llevo este hierro Con este hierro me voy a hacer rápido el flint and steel para los que no hablen inglés pues el mechero vale Y ahora si es momento de irnos al nether así que simplemente tenemos que llegar estar durante 3 horas en la zona más tranquila posible Así que creo que me voy a hacer una subidita para asegurarme las mayores posibilidades de no morir durante este tiempo Y ahora si que ya estoy aquí me retiro 3 horas después Y ya Estoy Espera que acabo de ver What Uy eso estuvo bien raro Será que si pasaron cosas en estos 3 horas ¿Soy yo? ¿O vi algo ahí? Bueno tal vez soy yo sugestionado Ya sabéis que a veces uno ve lo que quiere ver A ver A importante es bien importante Se va a saber ahora si efectivamente esa cosa existe o no En teoría Y según dicen las malas lenguas A ver como hago para pasar A ver ahí Y según dicen las malas lenguas Si yo entro ahora mismo en este portal Debería aparecer en un mundo extra plano con una aldea Y además que haya un camino de rositas Que me lleve hacia la fuente En donde mate al iron golem Y que ahí aparezca pues el golem El golem asesino de la muerte Así que Comprobemos si en verdad Por cierto dejadme en los comentarios Si visteis a un golem por ahí moviéndose Porque si no que mal rollo Aquí déjame en los comentarios Si lo viste no ¿Qué? Creo que me vais a decir que sí Esto quiere decir que sí existe ¿No? Estamos en el maldito mundo extra plano Y ese tiene que ser el camino que lleva Hacia la fuente donde mate al golem ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué? ¿Por qué hago este tipo de cosas? ¿Será que hay un golem de la sangre Esperándome dentro de él? ¿O tal vez será cuando me acerque Cuando aparezca tengo miedo? Ay y no hay ni un aldeano Ahora que lo pienso ¿Por qué será? ¿Será que se extinguieron todos? ¿Algo así? Por favor que hay alguien aquí Si hay alguien dentro de esa maldita fuente Me cago Voy avisando Ah ¿Qué? Son los restos Los restos del golem que mate No No me digas que van a aparecer Si los agarro o algo así Lo voy a agarrar Pero no tengo más audiencia Además necesito salir de esta zona ¿Qué? Un rayo Un rayo ¿Qué pedo que está pasando? Y un aldeano ¿No se supone que habían desaparecido? ¿Qué es lo que está pasando? Hay alguien por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa que estoy viendo? ¿Qué pedo? A ver No, no, no Que no me vea Que no me vea Neodito esconderme Por favor dime que no me veas ¿Qué? Ese es el maldito golem de sangre Está matando un montón de aldeanos Corre Neodito esconderme Si no me veo Se haces bien alto ¿Cómo me va a encontrar esa maldita cosa? Seguro ni me puede seguir entre los árboles ¿Por qué? ¡Lo sabe! Tiene rayo C ¿Quién lo sabe? Ayuda 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 Ayudame Diosito Pide perdón por todos mis pecados Neodita sea por favor Por favor Ahora es el turno de Null Posiblemente el más cerebroso de todos Una entidad producida en una fuga de datos de Minecraft Y que es conocida por su sigilo y cautela Para permitir que este aparezca Tendremos que reiniciar todo nuestro Windows Para poder iniciarlo en el modo seguro Y abriremos los puertos de entrada a nuestro ordenador Entre otras cosas un tanto complicadas Tendremos que reiniciar de nuevo el ordenador Abrir un mundo con la semilla Null Y entrar en una cueva en noche caída Y es bajo esas condiciones que tendremos que esperar a que este aparezca Y nos persiga hasta matarnos Ahora en teoría el nombre no importa Pero le voy a poner Null Así como para meterle algo de tensión Lo ponemos en dificilito Así que simplemente le vamos a crear mundo Y ahora en teoría deberíamos aparecer en el mundo con el creepypasta Null A ver termina de cargar Termina de cargar y... Y estamos dentro de la semilla de Null En teoría ahora mismo no debería aparecer nada raro Ni nada debería atacarme Así que lo primero de todo es armarnos lo máximo posible Antes de que el... ¿Dónde está el sol? Bueno por ahí anda Antes de que el sol caiga y salga la noche Porque cuando salga la noche es cuando se va a poner loco Y en cualquier momento puede venir Null a matarme Así que rápidamente necesitamos conseguir madera Y llevar absolutamente todo lo que podamos Y con este último tenemos toda la... ¿Qué es eso que estoy viendo? Vale ok Encuentro una aldea Oye pues para ser una supuesta semilla maldita No está nada mal En madera normal hacemos mesa de crafteo Esto y la herramienta más importante de todas La azada Voy a hacer el resto de herramientas Ya que estoy como por ejemplo la de esta de madera Me hago la azada porque necesito llevarme de la aldea Absolutamente toda la paja Que ya sabemos que es muy importante Absolutamente toda para no morirme de hambre Y si me ataca el nulo o lo que sea Pues también puede regenerarme lo antes posible Así que voy a dejar esta aldea Como si no existiese nadie Ni el recuerdo de alguien Voy a dejar aquí vivo Aquí está la paja Entonces me llevo todo esto Me voy a también llevar Si encuentro una herrería Todo lo que encuentre la herrería Mato al Iron Golem Y me voy a ir rápido A intentar buscar hierro Y armarme lo máximo posible Antes de que la maldita noche caiga Y venga el desgraciado sea por mí Y con este ya estoy Y a ver Parece que no hay ni media herrería Que me pueda llevar Esta maldita aldea horrible Pero, pero Al menos lo que si me puedo llevar Es este golem El cual me va a venir bastante bien Porque con él me va a poder hacer Un pico de hierro Incluso si me da suficiente Iron Hasta una espada Así que Venga por mi desgraciado Maldito enano canijo Estás a mis pies Y ahí está Oh Siente hierro Que barbaridad Que barbaridad Que esto para ser una supuesta semilla Maldita esta chetadardo Que me pongo el escudo Me pongo todo Vale Y parece que por aquí Ya no hay nada más Así que me voy a convertir Todo esto en alimento Su madre la de pan que tengo Y ahora sí Con todo esto Ya me puedo retirar A recorrer el mar transatlántico En búsqueda de una cueva gigantesca Porque la verdad que esa cueva Estaba bastante asquerosa Bueno Llegamos al final del viaje A ver Llévatelo otra vez Y ahora sí Esto ya es mar ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí Ahora es hora De ir en búsqueda De la maldita cueva de la muerte Y esperar a que caiga el sol Cada vez más lento De lo que yo pensaba El tiempo El tiempo pasa lento Cuando lo esperas Y efectivamente Ahí otra vez se lo van Oh Y un mapa vacío Para no olvidarme De encontrar el camino A ver Como de costumbre Y como ya me esperaba Otra vez No había absolutamente nada En la maldita aldea Ay Además está empezando a hacer de noche Así que creo que es momento Ahora sí Intentar encontrar una cueva rápido Armarme todo lo posible Porque ahora es cuando esto Empieza a ponerse feo Porque viene esa maldita cosa Así que por favor Una cueva Cueva A ver a mí Llegamos Y a ver A tomar por seco el barco Me alimento Porque alimentar siempre es importante Siempre es un buen momento Para alimentarse Y me procedo A buscar una maldita cueva Antes de que la noche Termine de caer Aunque ya casi está puesta Oh Vale, vale Parece que encontré una Esto a mí Sí, me sirve Me sirve Necesito cualquier cosa No soy exigente En estos momentos Cualquier cosa me sirve Lo bueno es que tengo pan suficiente Para regenerar toda la vida Que sea necesaria Así que ahora sí Lo que voy a hacer Va a ser colocarme por aquí Un horno Así que vamos a hacer una pausita Para colocarme un horno por aquí Me voy a hacer dos Para ser más rápido Ahí lo dejo cocinándose Me llevo mi mesa Y ahora sí A recorrer todo esto Lo máximo posible Antes de que venga Esa maldita cosa a buscarme O quién sabe Tal vez no aparezca Oh Oh Maisha Maisha Esto era justo lo que necesitaba La suerte me llama Aunque sigo diciendo Que esto para ser Una supuesta semilla maldita Está como demasiado chetado Y ahora sí Me falta un último Para poder dar por Oh, vale Aquí está En teoría Este debería ser El último minecart De la mine shaft Con lo cual En cuanto me lleve este Debería aparecer Ese desgraciado Por algún sitio La que vaya porquería De minecart Por cierto Uy Esto Porque ahora que lo pienso No ha aparecido No, ni he escuchado nada Eso es que tiene que ser Un mito Una cosita de mi imaginación ¿Pero qué pedo Con este spawner? ¿What? ¿Es un spawner de endermans? ¿O qué es esa cosa Que hay dentro? Bueno, lo importante Importante Lo importante Voy a poner estos aquí Para que no aparezcan Por si acaso Y me voy a llevar Todo lo que tengo Dentro de lo que hay De este maldito spawner ¿Qué? ¿What? ¿Soy yo? ¿O escuché unos pasos Detrás mío? Bueno, en esta parte Eso tiene que ser Que te estás poniendo Bien esquizofrénico Eso tiene que ser Que me está No sé, ¿sabes? Como la sugestión Del momento Algo así Lo importante Es llevarme aquí Todo el hierro que tengo Hacerme rápido Una mesa de crafteo Pongo Y por último Unos pantaloncitos Así Eso ya está bien raro No sé si sea mi sugestión Pero yo empiezo a tener ya miedo Así que Me voy a llevarme Mi mesa de crafteo Y me voy a ir de aquí Estoy seguro de haber escuchado Como bloques rompiéndose No, yo no quiero tener Nada que ver con esta zona Así que Me voy Si no lo ves No está a espalda Yo me voy a ir de aquí No quiero saber Absolutamente nada al respecto Que sea lo ¡Ah! ¡Estoy rompiendo bloques! ¡Qué pedo! Si está por aquí Esa cosa Si es real Si rompe el spawner Esto seguro Que me pareces aquí Desgraciado Te rompo el spawner Y ya no estás ¡Ayuda Diositos! Alguien me sale Por favor Su madre ¿Hacia dónde voy? ¡Ah! ¡Ayuda! Ayuda Diosito Salva Por favor ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre su madre! ¡Llévate! ¡Ah! ¿Por qué Dios? ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué tuve que ser tu mejor guerrero? Su madre ¿Hacia dónde voy? Ya no sé ni hacia dónde ir ¡Ayuda! ¿Por qué estoy solo? ¿Puedes estar silbida a esa gente Cuando se le necesita? No Llegué a un callejón Sin salida Por favor Es como un T-Rex Si no lo veo no está ¿Por qué se hace pedazos? ¡Ah! ¡Ahí es! Bueno Llegamos ahora al turno De la entidad 303 La leyenda cuenta Que este sería El avatar de un ex trabajador de Mojang El cual fue despedido Por el mismísimo Notch Y que ahora aparece Quemando nuestra casa Y persiguiéndonos hasta la muerte Si conseguimos humillarlo Y hacerle enfadar lo suficiente Recordándole su despido Ok Pues estamos en el mundo 303 Solo tenemos que colocar 303 despidos Porque se supone Que el maldito despedido Que es esta entidad Es bastante poco recetida A los chistes Así que tenemos que hacerle chistes Para que se enfade Y ahora sí Vamos a por ello A ver que será Lo que me está esperando Se supone que la entidad 303 Es como un fantasma De un hombre antiguo Y frustrado despedido Así que le vamos a tener Que hacer muchos chistes Y muchas cosas agresivas A lo largo del vídeo Para que se ponga agresivo En contra de nosotros Pero lo primero de todo Como ya sabréis Es haceros una casa Porque lo que más le molesta Por alguna razón Ahí estamos dentro Por alguna razón Que no acabo de comprender Es la gente que se hace casas Así que Vamos a haceros una casa Más o menos sencillita Así de madera Vale Y con este Yo creo que todo es suficiente No sé 18 de madera Yo creo que es más que suficiente A ver vamos a intentar Ir hacia aquí Hacia la playa Porque sabéis que Yo siempre he querido Tener una playita Con vistas al mar En las Bahamas Haciendo todo lo que viene a ser El suelo Después pues la amueblaremos Por dentro Le haremos las paredes Y para terminar Le colocaremos un chiste En la entrada Para que se ha agrado un poquito Y venga a agredir Y se ponga un poquito agresivo Es una casa un poco extraña Pero es una casa Que es lo importante Así que colocamos Bueno Cada una hace la casa Es un modo vale Ahí la colocamos bien Y ahora simplemente Queda la parte más importante Que es hacer un cartel Para dejárselo en toda la entrada Y llamar un poquito a su atención A ver vamos a poner aquí Para el imbécil 303 Y le vamos a colocar a la derecha 303 veces Te despidieron Y pendejo Oye tal vez es un poco agresivo eso Tal vez me lo gano de más Con ese pendejo Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Doble pendejo Así que si te enfadas conmigo Hermano que te enojes bien Ahora si es momento De ir a pasarnos Minecraft Y en teoría En algún momento Cuando volvamos a la casa De la cual no podemos perder Las coordenadas Porque si no No lo podemos saber Debería estar toda mi casa En llamas Y siendo quemada Por ese maldito hombre Despedido Con bastante mal sentido De humor Así que ahora si Vamos a pasarme a Minecraft Y así fue Como estuve durante un buen rato Pasándome Minecraft Esperando a ver Si Mr. Despidas Decidía hacer algo con su vida Entonces básicamente Emite las herramientas Másicas de hierro Me fue al nether Conseguí las varitas Los ojos de ender Todas las cosas Que tiene que hacer uno Para pasarse Minecraft Y después de todo Ese rato pertinente Volví por mi portal Para encontrarme La siguiente Y estoy de vuelta Voy a quitar el portal Por si acaso La cosa intenta seguirme Y ahora si Hasta mi casa Ando bien perdido Loco Este camino fue tan largo Que perdí mi sentido De la orientación No Vale Que esto tiene que ser En mi casa Estoy seguro Que es la maldita entidad Intentando quebarme la casa ¿Te crees que eres más rápido Que yo? Que les pide Gonzalo Aún así la rata Esperó hasta que yo Volviese al mundo normal Para agredírmelo Mi casa Aunque igual tardé Como tres segundos En hacerla Pero mi casa Como va a quemar mi casa Su madre No dejó ni medio bloque De madera existente Pero no me importa No me importa Porque era una casa fake Yo en el fondo lo sabía Lo importante es llegar a Lent Antes que él Eso es lo realmente relevante Y pasarme a Minecraft Antes de que ese maldito Desgraciado despedido Llegue Así que ¿Hacia dónde es? Ay perdí mi ojo ¿Para dónde es? A ver Ah vale para allá Para enfrente Para enfrente Uy aquí está el ojo Ahora sí Maldita entidad No vas a poder contra mí Intuyo que el stronghold Tiene que ser como justo Debajo donde está la cruz Así que para allá Mismito me voy a meter Y sin pensarlo Porque va a llegar antes que él Y solamente espero Que él no sea un sitio raro Vale Su madre Esto por la vez Está bien peligroso Curre Esto parece lata Mi hermano Ayuda A ver En teoría la cruz está aquí Así que entiendo Que tiene que ser Para aquí hacia abajo Pero todos sabemos Cómo es la entidad de presumida Le gusta presumir Así que tiene que haber Una entrada natural ¿Verdad? Como por ejemplo Esto Casi me muero Ay Dios mío Que estaremos Todo esto A ver Necesito encontrar La entrada La entrada Curre 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 Corre Antes de que esa cosa Llegue antes que yo Esto por aquí Vale aquí tiene que ser Oh y diamante Hasta se tomó el lujo De dejarme unos diamantes Aquí en toda la entrada Que gentil por su parte Vamos para abajo Ay Uy Dios que susto Ah pero no ha abierto el portal No ha abierto el portal Lo cual quiere decir Que aún no ha llegado Así que si aún no ha llegado Yo llego primero imbécil Nos vemos Uy justo Es que he clavado Nos vemos en el infierno Uy Oye que pedo Con este Con este Está bien raro Uy Que pedo Hay carteles Hay fantasmas Aquí Claro pues no La entidad son fantasmas Está intentando comunicarse Háblame Uy Ay pero que caballos la entidad 303 Vamos a responderle Vamos a responderle Tengo que hacerme a la mesa Y le colocamos Hola Despidos 303 A ver que pienso sobre mi comentario Ay su madre Que pedo Uy pero Pero que mal sentido El humor tenemos No ni una bromita Aguantamos Desgraciado Relájate un poco De verdad una broma Ya te están tirando rayos Estos pantalmas Usted en día No aguantas nada Pero relájate Imbécil Trátame con respeto Respétame Esta Uy será que se nos va Mucho serio Como esto Es de chill Es de chill Relájate Caballos Nos vamos Nos vemos en el infierno Imbécil Nos vemos en el infierno Me estás siguiendo Me sigue Pero vuela Yo no te puedo No puedo hacer nada Si vuela Desgraciado Déjame vivir Soy una buena persona Lo prometo Tengo familia Hijos Ay pero deja de tirarme rayos Ya relájate hermano Corre Corre Nos vemos imbécil Nos vemos imbécil Pero no llegas Hay mucho vuelo Pero no me puede seguir E impedir Su madre Era broma Era broma Era broma No me voy a decir Como eso es tan rápido Ahora nos toca posiblemente El más conocido Y espeluznante de todos Gerobrine Para que este aparezca Tendremos que iniciar En un mundo Con una semilla Que haga aparecer Una mineshaft Una aldea Y una pirámide juntas Una semilla bastante complicada Para que una vez estemos ahí Hagamos en el epicentro De estos tres Un altar con nuestra cabeza Y en teoría Al robar y explotar Todas las estructuras Gerobrine debería hacer presencia En el altar que le hicimos Yendo a por nosotros Hasta matarnos Vale ahora vamos a por Lo que viene a ser Un peso pesado Es momento de ir A por Gerobrine Como siempre Colocamos en dificultad Dificilito Porque ante todo Vamos a pegarle duro Desactivamos los cheats Y vamos a ir a More world options Y aquí vamos a colocar La semilla esta Que estáis viendo En pantalla La cual nos va a permitir Realizar lo de las estructuras Para poder hacer El ritual de aparición De Gerobrine Así que ahora si Sin más dilación Dejamos las Generate structures En sí Y creamos el mundo Vale Oh ok Estamos aquí Estamos dentro Gerobrine Voy a por Que Gerobrine Si sea falso Porque Gerobrine Si me da miedo O sea maldita Cosas de cuando Yo era un chavito Necesito encontrar Tres estructuras Y hacer la zona Del ritual en medio O sea que aquí tengo La aldea La cual va a ser la primera Ahí tengo una pirámide Que va a ser la segunda Y esto es una Mindship Así esto es una Mindship vale Estas son las tres estructuras Así que me voy a situar Más o menos por la mitad Que estimo que sería Como por esta zona Esto más o menos es el medio Y tengo que hacer el ritual O el portal Llámalo como quieras Para espelonear a Gerobrine Lo primero de todo Va a ser conseguir Algo de oro Lo segundo Conseguir algo de diamante Y obsidiana Ya que lo tengo por aquí Y por último Necesito conseguir La clásica Netherrag Y esto os creeréis Que es todo Pero no Me falta una última cosa Que es colocar Mi cabeza Vale Así que vamos a tener que colocar Un comando ahí en el chat Para conseguirla Y ahí la tenemos Uy no os preguntéis Ni como lo he hecho Es el poder de Gerobrine Lo que yo llamo El poder de Gerobrine A ver Exactamente el medio Yo diría que está aquí Vale No sé exactamente Cuánta exactitud Tiene tener Pero tampoco tengo aquí Para estar haciendo cálculos Así que vamos a empezar Tenemos que colocar En las esquinas oro En la parte de la mitad Diamante Colocamos una segunda capa Que recubre las esquinas Del diamante Tal que así Con obsidiana Y en el medio Hemos de colocar Como una especie Como si fuese Como de cabeza O algo así Pero de Netherrag La sacamos con un bloquecito Hacia adelante Y aquí colocamos Mi cabeza Y en teoría Ahora yo tengo que explotar Cada una de las estructuras Y además lootearlas enteras Porque lootear es importante Y cuando lo haya hecho Explote la última Que para el final Voy a dejar la pirámide En teoría Debería caer un rayo aquí Y debería aparecer Gerobrine Y ahora sí Vamos a ello A ver Lo primero de todo Es venir a la aldea Y robarles toda la paja Porque yo tal vez Sería un sádico Que explota de aldeanos Explota de aldeanas Explota de vacas Y de todo Pero ante todo No voy a explotar la paja Ya sabemos como es De que tener respeto Las cosas importantes Entonces me voy a llevar Absolutamente toda esta paja Y después de esto Sí que voy a colocar Todo esto con TNT Para que no quede Ni el recuerdo De esta maldita aldea Así que sacamos la TNT por aquí Sacamos un mechero por acá Y ahora sí Que empiece la explosión Y en teoría tal que así Llegamos hasta el final No me mires así Aldeanita No me mires así Esto no es por ti Esto es por Gerobrine Por un bien mayor Así en teoría yo Activo esto Y ahora absolutamente Toda esta aldea Debería de volar Por los aires Espero que no vuele más De lo que debería Su madre Su madre Ok Ok Vale Parece que explota todo correctamente Y este mismo proceso Que acabamos de hacer aquí Para explotar todo esto Por ahí hasta terminar la cadena Y que todo esto Acabe bien A implosionadote Vamos a ir con lo siguiente Lo siguiente es esta mineshaft De la cual vamos a tener que llevar Todos los cofres Que a ver lo rompo y ya está O sea para que nos vamos a complicar Entonces rompo todo También voy a romper este spawner Por si acaso No sé si cuente Pero ya sabemos como es Gerobrine Es un hombre complicado Es un hombre con gustos complicados A ver en teoría Aquí dentro No sé si debería haber más cosas Vale esto Y debería haber un último minecart Como mucho Vale aquí está Ahora sí Con todos los minecarts rotos He de llenar todo esto con TNT Para implosionarle Que vuele todo por los aires Así que Vamos a ello Y terminamos de unir Por esta zona aquí Y ahora sí Podemos implosionar Por los aires Todo lo que viene a ser Básicamente La zona de la mineshaft Y mientras esto Termina de explotar Que como veis Lo puse perfecto Para que absolutamente Todo implosione Por los aires Vamos a ir a acabar Con el último Que lo dejamos Para el final Porque como ya sabéis Hemos de implosionarlos En survival Pero para poder colársela Y que esto cuele por survival Y no tener que hacer 800.000 de TNT en survival Lo que vamos a hacer Va a ser bajar Hasta la parte de aquí abajo Looteamos absolutamente todo Vale nos llevamos todo Con mucho cuidado De no pisar la placa Eso es muy importante Y ahora sí Lo único que hemos de hacer Es colocarnos en survival Y pulsar esta placa Para que este último edificio Explote por los aires también Aunque voy a hacer Una cosa antes de eso La cual va a ser Armarme un poco Para poder enfrentarme a Herobrine Y con estas manzanas Yo creo que tengo más que suficiente Ah bueno y vamos a ponernos Un escudito Porque estar armado Siempre es importante Siempre es importante Así que me lo coloco aquí Voy a llenar un poquito más de TNT Pues para que esto se prenda Más interesante Y voy por último A cambiar esta placa de presión Por una placa de madera Tal que Uy su madre Que me lo cargo tal que así Y ahora sí Vamos a colocarnos en survival Vale y ahora es el momento De salir un poco Subimos Uy tengo miedo de pulsarlo Sin querer Vale subimos lo suficiente Y desde aquí arriba Vamos a hacer que todo esto Arda por los aires Al cará que lo pienso Puedo colocar incluso un poquito más De TNT Así subiendo ¿No? A ver No se de que todo esto Salte por los aires rápido Y corre 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 Que salir de aquí Que salir de aquí Que salir de aquí Por donde se sale Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre Corre Su madre Su madre ¿Está bien esto? ¿Qué? ¿Qué pedo que es eso? Ok ok Creo que eso es que era ¿Soy yo? O sea se prendió mi portal Mi portal se prendió La parte de arriba Eso no estaba así antes Pero loco ¿Cuántos rayos van a caer? La apocalipsis se aproxima Vale creo que es momento De tomar esta maldita manzana Para poder tomar esta batalla Contra Jero Que sepas que si estás aquí No te tengo miedo Aunque en realidad Si no tengo miedo Pero no te tengo miedo Desgraciado Yo sé que eres como los perros Tú igual eres el miedo Maldita rata A ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué pedo? Se encendió el portal Se cambió Se cambió la cabeza ¿Dónde está? Ay me caí Dios mío Se cambió la cabeza ¿Dónde estaba la mía? Por la cabeza de Jero Brine What the fuck Jero Brine Yo soy una buena persona Me mostrará Está al otro lado del río Corre 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 O no Corre No nos pegamos Ven para acá imbécil Tengo una manzana de nuts Tengo un arma Tengo un armadura increíble No puedes conmigo Desapareció What the fuck What the fuck ¿Qué está pasando? Jero Brine ¿Dónde andas? Corre 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 ¿Dónde estás? Jero Brine Are you ¡Ah! ¡Está al otro es mío! Ven Ven imbécil ¿Se volvió a ir? ¿Qué pedo? Por favor Tengo mucho miedo Otra manzana Otra manzana Y si huyo Se le ve un chico lento De esos relajaditos Que tardan los suyos En llegar hasta aquí ¡Ah! ¡San el agua! Déjame vivir Déjame vivir Soy una buena ¡Ah! Su madre Soy una buena persona No vas a poder vivir ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿qué te crees que puedes Conmigo imbécil? ¡Ah! ¡Me lo quito todo! ¡No tengo nada en mi inventario! Jero Brine Soy una buena persona Déjame vivir ¿Por qué me harías esto? Jero Brine ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detrás mío No ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame vivir! Este que viene ahora Puede parecer el más inofensivo Pero ya os aseguro yo Que no lo es Para invocar al aldeano corrupto Tendremos que entrar a un mundo cualquiera Y buscar una aldea poblada Una vez estemos ahí Seleccionaremos un aldeano al azar Y le haremos bullying Y le marginaremos todo lo que podamos Hasta que caiga en una profunda depresión Si somos lo suficientemente duros con él Este debería desaparecer de nuestra vista Cuando menos lo esperemos Para volver como un aldeano corrupto Del cual es imposible escapar Vale Ya estamos aquí ¿Ahora qué lo pienso? Por cierto Soy yo Casi todos los malditos creepypastas Tienen que ver con aldeas A ver Importancia lo importante Como diría Jack el destripador Aunque creo que Jack el destripador No hacía eso Necesito encontrar Aunque creo que ya le encontré Por ese humo Una aldea Lo primero que tengo que hacer En toda buena aldea Es encontrar la paja Pues porque ya sabemos Cómo es esto Importancia lo importante Como diría Jack el destripador Chicos Creo que esta aldea no tiene paja Esta es la aldea Indicada para hacerle bullying A alguien Por no tener paja A ver Necesito elegir el aldeano Al que le voy a hacer bullying ¿Serás tú? Porque tienes una camiseta verde No, tú no Tú me caes bien hermano Tú sabes cómo es esto Oh, o tú Porque tienes un monáculo ¿Por qué me giras la mirada? Ah, ¿tienes pareja? Perdón, perdón, perdón Os doy identidad chicos Lo siento Esos cosas se avisan ¿Y vosotros dos? Eh, vosotros dos Vosotros tres no seréis un trío Uy, bueno Yo no me meto en pareja Si no sabéis cómo es esto Yo no tengo nada que ver con eso Uy, a ver Necesito Uy ¿Y este por qué me está mirando? Oye, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tengo monos en la cara? ¿Qué? ¿Te debo algo? ¿Qué te crees? ¿Que me puede estar mirando Así como así, imbécil? Eso, corre Corre Y creo que ya he encontrado A quien voy a bullear A un mironcito Que le gusta mirar más de la cuenta ¿Tú crees que me puedes mirar A los ojos Vamos al severísimo Es parte Y quedarte así Pune todo Para huye de mí, imbécil ¡HUYE! A ver, ¿qué puedo hacer Para, para, para maltratarte? Se supone que tengo que hacerte Todo el bullying posible Y si te hago el bullying suficiente Deberías de convertirte en un evil Así que creo que lo primero Que voy a hacer, por ejemplo Va a ser encerrarte Porque no hay nada más Que le duela a la gente Tiene que perder su libertad Así que vamos a hacer así Vamos a hacer así ¿Qué pasa? No te puedes escapar ¿Eh? No te puedes escapar ¿Qué pedo? Este tipo hace gran pricks A ver, enciérralo, enciérralo Necesito romper esto A ver, enciérralo, enciérralo Vale, creo que lo tengo dentro Ahora sí ¿Y tú qué? ¿Tú eres su amigo Y vienes a ayudarlo? Quita, imbécil Ah, no, no le puedo hacer bullying A más gente Es verdad, se me olvidaba Vale, ya te tengo aquí atrapado ¿Qué podría hacer contigo? ¡Oh! Ya sé, una idea Podría ser Llenarte de agua ¿Qué? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ahogarte? Es importante tener un cubo No vaya a ser que Que se trata de hacerle bullying No de que se me muera ¡Se me escapó! Ah, no, vale Está aquí dentro, está aquí dentro ¿Te crees que te puedes escapar de la bestia? ¿Te crees que estas cosas funcionan así? Este es mi barrio Las cosas funcionan como yo diga Oye, ¿te vas a ahogar o qué pedo contigo? Ahómate ya, ¿no? Maldita rata Debería estar mutiéndote ahogado Porque sigues tan tranquilo y campante Ya muere Muere entre terribles sufrimientos Estoy malísimo haciendo bullying Esto no es mi final, chico Bueno, ¡oh! Vale, parece que te empiezas a ahogar ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Muere! Ahora, te salvo, te salvo Te salvo porque soy buena persona, ¿sabes? Te salvo porque tengo bullying Pero tampoco tanto A pegarte un poco Y después te coloco agua ¡Arde! ¡Arde en el infierno! ¡Las llamas del infierno! ¿Cómo se siente? Y ahora te vuelvo a quitar el agua Así Y te vuelvo a hacer arder En las llamas del infierno ¡Uy! Se la has desgraciado Se la has desgraciado ¡Arde! A ver, esto no me está convenciendo Necesito algo más Algo novedoso A ver, ahógate mientras pienso Podría... ¡Oh! Ya sé que hay más humillante Que que todos te vean ser humillados La humillación pública Esa es la mejor humillación de todas Y que creo que Eso es lo que te voy a hacer a ti A ver, necesito que te hagas un poco Vale, eso es Ahógate, ahógate Y ahora te quito ya el de esta A ver, necesito que salgas Pequeño Padawan Aunque antes de salir Necesito hacerte la trampa Lo que voy a hacer Va a ser colocar una trampa aquí voladora Y voy a hacer que este desgraciado Se quede aquí volando en medio de la nada Para que todo el pueblo pueda ver Como es humillado por el sembrésimo Esparta Así que lo que necesito primero de todo Es una cuerda Algo tal que así Y ahora sí El trampa puesto para que salga Sal uno aquí Y el otro aquí arriba Para que sienta la humillación Tiembla, tiembla Te voy a columpiar un poco Vuela hacia adelante Y hacia atrás Obsérvenlo Obsérvenlo Es más que puedo hacer Puedo colocarte Un poquito de agua abajo Para que sientas tus piernas mojadas Para que sientas Y ahora que se te mojen las patas Y yo de mientras Tú sientes humillación pública Por aldeanos con monóculos sexys Que te están mirando Como lo imbécil que eres Voy a encargarme De que nuestros aldeanos Se sientan como en casa Así que voy a buscar A ver, tú por ejemplo Tú que necesitas Que tienes 24 hojas Y siete esmeraldas No hay problema Dejar 64 de papel Y además 64 esmeraldas Y te doy todos los tradidos Que tú quieres Mi niño con sentido Lo que tú necesites Evoluciona Evoluciona Bonito y sexy hombre Con monóculos ¿Qué más quieres? ¿Quieres glass panels Y esmeraldas? No hay problema No hay problema Más esmeraldas El señor tendrá más esmeraldas Y quiere paneles De luz o solares O lo que sea Pues también los tiene Toma por aquí Y toma por allá Sigue evolucionando señor Como usted necesite Algo más Que quiera el señorito hermoso ¿Qué más quiere mi niño? ¿Qué más quiere? Necesita más compases Ya no con los compases Desgraciado ¿Y qué más? Y también paneles ¿Qué más necesita mi niño? ¿Y algo más? Espérame mi niño Dame un segundito Que tengo que ir a ver A un imbécil que hay por ahí atrás Por cierto Te doy cinco dólares Cinco dólares A cambio de poder observar A ese imbécil Uy Ahí me diste un mapa Muy bueno Muy bueno Te dejo ir a ver A ver ese imbécil Cuando quieras Tienes pase libre Vaya reverro Es el más imbécil Y el más animal Mírenlo Mírenlo Como se tambalea Es como un bichito De circo Pueblocito ¿Te puedo pegar? ¿Te puedo pegar? ¿Te puedo pegar? ¿Te vas a morir igualmente? A ver tú Hombre con monóculo ¿Has visto? Cinco dólares A cambio de poder observar A ese hombre Es más ¿Qué trato tienes? Mira te cambio Toma, toma Para que evolucione Mi niño lindo Tú también eres mi niño lindo Hombre con monóculo ¿Dónde se fue? Ese no es Ese tiene paja en la cabeza ¿Cuál? Se desapareció ¿Qué está debajo del agua? ¿Te crees que puede subir de mí? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¡Aldeanos! Alguien sabe ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a la plaza pública? Ya no hay nadie en la plaza pública ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué desaparecieron todos los aldeanos? ¿Será que de verdad se convirtió En el aldeano de la muerte? ¿El aldeano maldito? ¿Qué será? ¿Estás aquí dentro? No, aquí dentro no está Tiene que estar en algún sitio Tal vez esté en otra casa ¿No? O sea, por ejemplo Pues yo que sé Aquí En esta casa tienes que estar ¿Verdad? ¿Qué te crees que se puede estar aquí dentro Escondiéndote, maldita rata? ¿Dónde andas? ¿Qué pedo? ¿Por qué se hizo de noche? Bueno, da igual A veces la noche cae rápido Ya sabemos cómo son la gente en el norte Pues la noche cae rápido Aquí dentro No estamos por aquí dentro ¿No, rata? Este cofre no lo ha saqueado aún Así que puede estar ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Eso es un rayo? Eso ya no es normal ¿No? En el norte no... ¡Otro rayo! En el norte no caen tantos rayos Escovete en una casa Este ya no pasa En los sitios normales Aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡Corre! Ahí está el aldeano El aldeano corrupto Corre, por favor, corre ¿Dónde estás? Dime, por favor, que no me sigues Dime, por favor, que no me sigues Quiero andar por aquí cerca Dime que andar por aquí cerca Por favor, por favor Necesito... ¡Aaah! ¡Su madre! ¡Ayuda! Dios mío, ayúdame Ayúdame Por favor, Neidito, ayúdame No vas a entrar aquí dentro Obsidiana, obsidiana Saca rápido, obsidiana Aquí, eh Cierrate esta puerta Cierrate esta ventana ¡Nadie va a estar aquí! ¡Desgraciados! ¡Mi Dios! No quiero saber nada de nadie Por favor, ayuda Dime que no estoy loco ¡Aaah! ¿Qué es esto? Si no lo miro, no está Si no lo miro, no está Además, si me quedo quieto ¿Tampoco me veis? Como los t-rex ya sabemos Cómo es esto ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso que se ha convirtiado? ¡Aaah! ¡Ayuda! ¿Qué pedo? Ah, pero puedo volar, ¿no? Estoy en creativo ¿Qué te creías que podías acabar conmigo? ¿Qué te creías que puedes acabar conmigo? Estoy en creativo ¡Aaah! ¡Me puse a survival! ¡Hermano! Éramos amigos En el último, pero no menos importante De todos los lugares Nos toca la luna de sangre Este es bastante sencillo de invocar Ya que solamente tienes que abrir un mundo Y quedarte mirando al sol Durante dos días de Minecraft seguidos Si lo consigues sin bajar la vista Un solo segundo La luna cerrará tu mundo Buggeándote todo Minecraft Para que cuando intentes volver a entrar a tu mundo Este no tenga ni una sola textura Y la luna ya está ahí dentro Esperándote para ir a por ti Y ya estoy de... ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué está todo blanco? Al menos el sol sigue normal ahí ¿Qué onda? Oh, aclips ¿Eso será el sol? ¿El sol? ¿Qué pasó con el sol? ¡La luna! ¿Qué pedo con esto? ¿Qué le pasó al sol? ¿Qué fue...? ¿What? ¿Qué es esa luna? ¿Qué es eso? Ay, que me parto las piernas ¿Qué onda? Soy yo, se está acercando ¡Se está moviéndose a mí! ¿Qué pedo? No era el sol No era la maldición del sol Era la maldición de la luna ¿Qué onda con esa cosa? ¿Y yo cómo mato a la maldita luna? ¡Sigantesca! Son como 70 yos Necesito... Necesito... No sé Necesito una vida No sé qué necesito Necesito rezarle a Diosito Para que algo la mate Porque si no yo no sé qué voy a hacer Además ni siquiera distigo los bloques Porque son todos blancos Ayuda Diosito Ah, la perdí ¡Ah! ¡Está encima mío! Ay, ¿por qué tengo todo el peso de la luna sobre mí? Ayuda Diosito Su padre está encima Está encima Necesito esconderme Necesito esconderme ¿Qué pedo? ¿Para dónde narices hago? ¡Ah! La tengo activa Necesito escapar ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Diosito, sálvame de esta Necesito ayuda desde arriba Uy ¿Tú eres la luna esa gigantesca? Lo que hace la perspectiva, eh Broco, bichito ¿Quién es el bichito? Necesito acarícialo Yo solo lo quería acariciar Qué mamado estoy Esto es lo que pasa cuando vas al gym Oye, yo necesito más que mi pasta Es como estos, eh Si hay 1000 likes Llega una segunda parte Todos van a ser así Que se mueran en cuanto nos toque